a las 2.30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 44.60 de Superastro Sol para hoy miércoles 1 de febrero. Nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en el aislamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si se acercan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado se acercan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado se acercan las dos últimas cifras y el signo zodiacal. Mucha atención apostadores porque aquí conocemos el número ganador. 6, 9, 6, 9 del signo Capricornio. Vamos a verificar el resultado ganador. 6, 9, 6, 9 del signo Capricornio. 69, 69 del signo Capricornio. Delegado de Colfuegos, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Mil felicidades a todos los ganadores y recuerden... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.